Es por la celebración de 30 años de la fundación del seminario y siempre ha sido una institución tan importante para una diócesis, el seminario. Siempre se ha hablado de que el seminario es el corazón de la diócesis, es el semillero. Y es ahí donde se forman los que en un futuro serán sacerdotes. Por eso queremos, con una celebración especial a la situación que estamos viviendo de pandemia, pues había muy pocos recursos para darles un lugar especial a los 30 años. Y ahora con esta reapertura que tenemos, pues quisimos aprovechar haciendo de esta celebración algo magno. Y lo estamos preparando este próximo 26 de septiembre, el próximo sábado a las 6 de la tarde, en lo que es el estacionamiento de la nueva ciudad deportiva, que está al poniente de la ciudad. Ahí se celebrará la Santa Misa, presidida por nuestro obispo, don Enrique Sánchez Martínez. Y todo lo que aporten en la colecta es para apoyo a la formación de los seminaristas. Ustedes saben la situación que vivimos todos de carencia y esto queremos que también sea una ayuda a través de la oración y a través de su aportación económica en esta celebración.